Muy buenas, bienvenidos a otro videotutorial de videotutoriales Android. En este vídeo os vamos a enseñar una aplicación que sacó Google hace unos días y que la verdad es que yo creo que va a venir muy bien para asegurar o para mejorar la seguridad que tenemos en nuestros teléfonos. Una de las técnicas que es más utilizada en hackeo de seguridad o en sacar datos de la seguridad de diferentes usuarios es interceptar conexiones TCP o conexiones HTTP a través de un spoofing o desnifar las conexiones de HTTP y se trata de hacer un DNS spoofing. Un DNS spoofing es un ataque que es cada vez más usado por los hackers y básicamente lo que hace es generar un servidor de DNS malicioso, un servidor DNS propio en el que básicamente lo que hacen es modificarte los DNS de vuestro router o modificar los DNS de vuestra computadora de tal forma que cuando vaya a resolver una configuración DNS o vaya a generar una nueva petición de HTTP, lo que va a ir a consultar es la resolución DNS. Ya sabéis que la resolución DNS de un dominio lo primero que hace es intentar resolver cómo se resuelve el dominio www.videotutoriales.youtube.com pues ese dominio youtube.com barra videotutorialesandroid pues ese dominio al final lo que hace es ir a un servidor de DNS y eso lo convierte en una IP. Esa IP es al final la que el servidor o lo que dijéramos la máquina cliente ataca para acceder al servidor de HTTP o el servidor de página web que tiene alojado el sitio web. Creo que todo esto la gente ya lo conoce, cómo funciona un cliente HTTP, cómo funcionan los servicios de HTTP, pero el DNS spoofing seguramente que en algún momento lo habéis escuchado que es básicamente generar un servidor de DNS spoofado, es decir, con direcciones DNS o resolución de DNS hacia las IPs que nosotros consideramos o que nosotros queremos, de tal forma que si yo estoy accediendo a youtube.com barra videotutoriales pues lo que hago es enlazarte a otra página. Imaginaros que estoy accediendo a una URL de un banco, pues lo que hago es ponerte otra IP y esa IP lo único que hago es tener una página web exactamente igual que la del banco. Ya os digo que esto se genera automáticamente y de forma muy productiva y básicamente lo que estoy quedándome es con todas las credenciales de la gente. Esto es muy, muy, muy peligroso porque ni siquiera te cambian, o sea, el servidor, o sea, el cliente se da cuenta de que está siendo spoofado porque la URL a la que estás apuntando no se modifica, es decir, tú sigues viendo VVA, no es phishing, no se trata de un phishing, sino que tú sigues accediendo a la misma URL y tú de verdad piensas que estás accediendo a la URL propia del banco. Lo único que es esa URL por dentro, dentro de tus tablas de IP, pues está apuntando a otra IP diferente que es la IP maliciosa que se han montado en la gente que te quiere hackear. Como se han detectado de que el DNS spoofing es un problema de seguridad y es un problema donde, bueno, pues estamos sufriéndolo y que se puede sufrir, lo único que se pueden hacer son aplicaciones que puedes tener dentro de sus temas, bien sea un antivirus, bien sea una aplicación directamente que nos corrija este error a la hora de hacer las peticiones de HTTP, Google ha pensado en todo esto y ha lanzado la aplicación que se llama Intra. Bien, pues Intra lo que hace es darnos una seguridad mayor a la hora de navegar por Internet para que al menos el DNS spoofing, el DNS que nosotros estamos accediendo, sea el correcto, ¿vale? De primeras, pues Google lo que ha hecho es generar su aplicación, lo único que tienes que hacer es activar la protección y básicamente todas las peticiones o todas las peticiones que se generen pasarán a través de esta aplicación. Lo único que tenemos que hacer es, como bien dice aquí, es activar la propia protección y podemos incluso customizar los servidores DNS a los que nos vamos a conectar, ¿vale? Entonces, de tal forma que cuando, dijéramos, cuando el cliente, o sea, el móvil se conecte a un nuevo sitio web y haga una petición, esta, dijéramos, esta aplicación lo que hace es verificar que el DNS al que estamos haciendo la petición es al que nosotros hemos dicho a la aplicación en sí que tiene que ser el DNS. De tal forma que ya nos tienen que hackear dos cosas. Uno, nuestra máquina local y otro nos tienen que hackear también la aplicación, ¿vale? Muchas de las veces estos DNS ni siquiera están en la propia máquina, sino que se modifican en el propio root. Con lo cual, nosotros enviamos la petición hacia un DNS y al hacer una petición de DNS request desde el propio router, lo que estamos haciendo es que el propio router nos mejora la conexión, nos cambia la IP de origen para ir, bueno, la IP de destino, perdón, para ir contra otro DNS que está configurado en el router, pues ya sea los DNS de Google, los DNS de tu propia compañía de teléfono y demás. Esta aplicación lo que hace es, bueno, esta petición que se ha hecho, esta DNS request se ha hecho al servidor de IP que tengo configurado yo en mi aplicación y que el usuario me ha dicho que estos son los DNS que yo tengo confiable, pues si es así, entonces acepto la petición, acepto el responde de los DNS, acepto la IP que me está resolviendo y genero la petición, ¿vale? Entonces en ese momento es cuando sí te puedes conectar a esa IP y la protección dijéramos que es más o menos total. Podéis bajar la aplicación desde el Google Play Store, ¿vale? Yo la me la he bajado para mostraroslo en este video tutorial y vamos a ver cómo funciona, pues, esta aplicación. Voy a conectar, pues, el teléfono para intentar mostrarla. Vale, aquí tenemos la aplicación. Como veis, pues, podemos activarlo o desactivarlo de cualquier forma, en Protected o Des Protected. Y fijaros que cada vez que hago una petición me está diciendo que, bueno, pues, que he hecho una petición y aquí incluso podemos ver los detalles de las peticiones que hemos hecho, pues, los dos recientes queries, dos recientes peticiones que hemos hecho, bueno, la vida, ¿vale? De tiempo, bueno, tiempo de vida de las peticiones más o menos, 4,6, si está encristado o no está encristado y los DNS que tenemos configurado. Yo en mi caso tengo configurado los DNS de Google, que yo considero unos DNS bastante fiables, aunque sí que es verdad que he leído muchos artículos sobre que los DNS, pues, se están estableciendo estrategias de marketing para que, bueno, cuando se resuelven DNS incluso la gente se compre tráfico a los DNS de Google, estén generando estadísticas a través de los DNS de Google, pues, entiendo que eso estará ocurriendo porque al final es un servicio gratuito y Google lo que intentará es monetizar, pues, todo ese contenido. Pero, bueno, independientemente de eso, yo creo que son unos servidores DNS que, bueno, funcionan bastante bien. No sé cómo de seguros en cuanto a política de privacidad del usuario serán, es decir, si venderán tus datos o no venderán tus datos, entiendo que sí, pero, bueno, a mí me parecen unos servidores bastante seguros. Después, pues, ya os digo, o sea, tenemos diferentes formas. Por ejemplo, podemos utilizar unos DNS que nosotros consideremos que son más rápidos, que nos resuelven las direcciones IP, las URLs, perdón, a una IP de forma más rápida y veloz. Hay muchas estadísticas, muchas tablas sobre qué DNS resuelve más rápido. A mí, en media, yo creo que del DNS de Google funciona bastante bien, pero ya veis que aquí os dan incluso opciones de poderlo cambiar al Cloudflare DNS, incluso podéis poner los DNS de vuestra compañía. Y otra de las cosas importantes, pues, es que podemos incluso excluir aplicaciones que no vayamos a tener el DNS spoofing, que seamos conscientes de que no van a ser spoofeadas por cualquier motivo y entonces excluyamos alguna aplicación. Por ejemplo, imaginaros que yo estoy teniendo un problema de conexión en una aplicación. Pues, a lo mejor nos sirve con excluir ese tipo de aplicaciones a través de esta lista de exclusión de app. Y, básicamente, no nos dejan configurar mucho más. Lo que nos aparece es una campanita aquí donde, pues, básicamente, lo que tenemos es el DNS protected y el VPN. Nos vienen dos notificaciones que incluso podemos quitarla. Si os fijáis aquí, pues, nos está diciendo a través de qué VPN estamos corriendo, cuántos megas hemos enviado, cuántos hemos recibido, si lo queremos desconectar o no. Esto es información de la propia aplicación de Intra. Sí que es verdad que las notificaciones son un poco molestas. A lo mejor en otras, bueno, en otras, dijéramos, en otras versiones lo que van a hacer es eliminar la propia notificación, pero de momento es una notificación que se mantiene. Y, por último, lo bueno de este proyecto es que es un proyecto de código libre. Con lo cual podemos coger y ver el código que está a través de Intra. Lo tenemos en un GitHub y podemos incluso ver toda la aplicación, todo su código fuente y, bueno, pues, ver cómo está hecho. Si nos interesa ver cómo está la gráfica, un poco a modo de aprender cómo se ha hecho la aplicación. Ya os digo que no es una aplicación que sea bastante grande, es una aplicación que tiene bastante pocas cosas, pero, bueno, si os interesa conocer cómo están haciendo la securización de la DNS o simplemente porque vosotros en vuestra aplicación también la querráis hacer, no de forma tan profesional, pero sí al menos detectar que hay intromisión o puede existir un DNS spoofing en vuestra aplicación, dependerá del proyecto que estéis realizando, pues, os interesará hacer esta distinción o no, pues, que sepáis que este proyecto lo ha lanzado Google de forma libre y es una aplicación de código libre que, a mí, a mi parecer, pues, está bastante bien montada y parece que funciona bastante bien. Ya os digo, probarla, securizaros, no, no, bueno, estéis abiertos al DNS spoofing que puede ser siempre un problema y si os gusta quedarlo y si no os gusta, pues, que sepáis que existen, bueno, que existen aplicaciones de este tipo para si a futuro queréis, dijéramos, spoofear o revisar si estáis siendo spoofeados, pues, que sepáis que en Android existen aplicaciones de este tipo y que, bueno, que funcionan realmente bien. Nada más, si os gusta nuestro vídeo tutorial, por favor, dadle a me gusta que siempre ayuda a nuestro canal y a los que hacemos vídeos sobre YouTube. Si os gusta nuestro canal, suscribiros al canal y activar la campanita para recibir los vídeos y las novedades que vamos publicando y si queréis hacer un aporte al canal, muchas gracias a la gente que está haciendo ya aportes, muchísimas gracias, os lo agradecemos de corazón. Bueno, os dejamos abajo en la descripción del vídeo, unos links para poder hacer los aportes a través de Paypal o a modo de Bitcoin. Nada más, os vemos en el próximo vídeo tutorial. Un saludo y hasta luego.